Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para hacer una comparativa, para hacer no un análisis, sino ver dos puntos de vista sobre un mismo suceso, sobre una misma situación, sobre un mismo escenario en dos juegos distintos, dos compañías distintas, dos desarrolladoras distintas y por ende dos grupos de personas que nos queden contar lo mismo, la historia de una borrachera. Por eso, bienvenidos al canal, esto es Video Bitácora. Y son dos situaciones de dos empresas, una Ubisoft, otra Rockstar Games. Nos cuentan la misma historia, dos borracheras sucedidas en dos juegos, cada uno su juego. Render Predation 2 para Rockstar, Assassin's Creed Origins para Ubisoft. No puedo mostraros el caso de Assassin's Creed Odyssey porque no lo he jugado y ni siquiera sé si este escenario se plantea, pero sí que se plantea en el Assassin's Creed Odyssey, perdón, Origins. Sabéis que he jugado hace poquito al Red Dead Redemption 2 y me encantó la escena del bar con Lenny Arthur Morgan. Se va al salón, se emborracha con Lenny y montan un Cristo allí de una borrachera. ¿Qué es lo que me he encontrado en el Assassin's Creed Origins que estoy jugando ahora mismo? Que hay otra escena de bar, otra escena de... bueno, no es un bar, no es un salón porque estamos hablando de la Grecia clásica, la Grecia clásica, entre Egipto y Grecia, esta transición que ahí hay. Y me encuentro otra escena de bar entre dos viejos amigos que se encuentran allí. Así que la manera de contar la que me he encontrado en un juego, ya sé que es un poco más antiguo, 2017 en el caso de Assassin's Creed Origins, es totalmente opuesta la manera de contar. Ojo, vuelvo a decir, no lo que sucede en el bar, que al final dos amigos se emborrachan y montan un Cristo o no lo montan un Cristo, ya veremos ahora. Pero la situación, la escena es la misma. Así que esto es una especie de comparativa, no en cuanto a gráficas, físicas, música, sino más bien las sensaciones que tiene el que está a ese lado de la pantalla, a vuestro lado de la pantalla, en mi caso fue en mi lado de la pantalla cuando yo lo jugué, y ver cómo nos cuentan esa historia dos compañías diferentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver, con el objetivo de aclarar, no sé cuál es el objetivo en realidad. No sé si es dar luz, no sé si es abrir los ojos a que un juego no solamente tiene que ser ir a 300 kilómetros por hora disparando cohetes misiles, sino la interacción esa que tiene ese señor que ha estado con su teclado, tecleando código y haciendo que nosotros veamos una historia, esa interacción, ese link, ese enlace que hay entre ese señor y nosotros que recibimos su historia final, su producto final, ver cómo lo recibimos y ver por qué podemos decir que un juego es un buen juego, en el caso de Assassin's Creed Origins, o un juego es una obra maestra, en el caso de Red Dead Redemption 2. Eso es a la conclusión que yo quiero llegar. Cómo nos cuentan una historia hace que el interlocutor, en este caso nosotros, nos quedemos sentados, boquiabiertos, escuchando esa historia, o simplemente que nos hastiemos, nos salga el bostezo y digamos, bueno, ya está bien, ¿no? Así que este es el punto de vista que quiero que veáis, no me voy a extender más, simplemente voy a empezar mostrándoos ese mismo escenario en el Assassin's Creed Origins, y luego pasaremos a analizar un poquito, lo dejaré de corrido, he hecho pequeños cortes en cada vídeo para que no se haga demasiado largo, creo que los dos tienen una duración estimada parecida, así que, sin más, antes voy a deciros de dónde he cogido las fuentes, porque yo no capturé estos dos momentos en ninguno de los dos juegos. La escena de borrachera con Lenny Red Dead Redemption 2 la tengo cogida del canal Nocturnos Gaming, y la de Assassin's Creed Origins de CT Gameplays, por si queréis visitarles. Así que, sin más dilación, empezamos con la comparativa. Xenéfer, ¿eres tú? Vajek, desigua, ¿será posible? Ahora, ahora soy Claridas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ícaro era mil veces mejor que tú. ¿Quién liderará ahora a los verdes? Eres un niño de teta. ¿Crees que puedes ganar la carrera magna? ¡Patrañas! Deja tranquilo a Nikías. El día que murió Ícaro fue triste para todos. Que lo llore en paz. ¿Y? ¿Estás con Aya? ¡Ah! ¡Eh! Estoy solo. ¿Era por preguntar? ¡Eh! La próxima pregúntale a mi padre. En fin, pásate luego por la taberna. ¿Eh? Y le dije, no hablo de tu cerdo, sino de tu mujer. ¡Vajek! ¿Cuánto tiempo hace? ¿Diez años? ¿Más? Dejaste Siwa hace ya mucho, ¿eh? Y también dejaste tu nombre. Tuve que hacerlo. Claridas es más adecuado para el hipódromo. ¿Recuerdas cuando montábamos en Siwa? ¿En esos rocines? Nunca creí que saldrías de ese agujero. Siwa. Pequeña. Pobre. Fea. Lo único hermoso era Aya. Ha cambiado mucho. ¿No es así? Todo cambia, sí. La gente cambia. ¡Ah! Necesito otro trago. ¡Ah! He oído decir a Claridas que cabalgabais juntos. Mi padre patrocina los verdes de Prasina y necesitamos un buen jinete. Solo he venido a beber y a olvidar. Déjalo en paz, Nikias. Hoy beben los hombres de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Vayek, ven. Deja que te enseñe algo estimulante. ¿Eh? ¿A dónde me estás llevando? Claridas, por favor. Hace años que no soy Senefer. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Para triunfar en el hipódromo necesitas el respaldo de las casas griegas. De ahí el nombre. ¿Has dejado atrás tu nombre? ¿Tu hogar? Siwa me da igual. Los griegos nos miran mal, pero que les den. Como y bebo bien con lo que gano. No tengo intención de competir en el hipódromo. ¿Tú? Claro que no. Me quieren a mí. Además, necesitarías patrocinador. Un carro de verdad. Ícaro. Sí que era todo un héroe. ¿Sabías que ganó mil carreras? Y sobrevivió a más del doble. Mira cómo adoraban a Ícaro. ¿También juras por sus dioses? Los nuestros no hicieron nada por mí. Fue una suerte para ti que me fuese. Si no, Aya habría sido mía. Eres un borracho y un payaso. Tuve que renunciar a muchas cosas. ¡Qué dura es la vida! En Siwa siempre me ninguneaste. Te sentías muy superior a mí. Yo jamás... Da igual. He encontrado la fama. ¿A cambio de qué? De tu hogar, tu nombre y tus dioses. Es el camino que elegiste. Que me da todo el dinero y todos los coños que quiero. Tú soñabas con la gloria. Pero tenemos motivaciones distintas. Tú querías a Aya y a un montón de pequeños Vajeks. Por eso renunciaste a tus sue... Basta. ¡Kahsy! ¡No! ¡No! ¡No!!! No. ¡Ay, televisión! ¡No. ¡No. ¡ AH妳 que esté. ¡林 Volvera. ¡No. ¿Estás vivo? Sí. ¡Estás viejo! Voy a ver si me espabilo. Esta cerveza pega más que tú. ¿De qué demonios estuviste hablando ayer por la noche con Nikias? ¿Nikias? ¿Qué Nikias? No me tomes por tonto, que os vi. ¿Crees que su padre te aceptará sin más en los verdes de Prasina? ¿Te crees realmente capaz de lanzarte a la pista sin conocimientos ni entrenamiento? ¡Anda ya! A lo mejor busco a ese Nikias para escuchar su propuesta. Si tú puedes vencer, Claridas, no será tan difícil. Acuérdate de rezar antes. Necesitarás algo de ayuda si quieres sobrevivir al hipódromo. Que los dioses nos vean conducir y decidan. Tú y yo tenemos dioses distintos. Ya veremos quién termina cubierto de gloria. Hemos hablado demasiado. Que los dioses te juzguen en el hipódromo. Just one or two. Right offer? Claro. Just a drink. No big drama. ¿Quieres un par de bebés, por favor? Tú, no quiero ningún problema. Y tú te ganas de mí. Yo me defendí. Tom, tú te vas bien. Tienes uno para ti mismo. Gracias. Gracias. Micah seemed to know a lot of people. Yeah. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, Dullert. My lord. You men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last ten years. I'm bored with being left alone. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. Mmm. Ah. Ah. Ha, 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 ha. That's great, partner. Lenny, Lenny, where are you? Lenny, where are you? Lenny! Lenny? Ah! Get out! Help! Help! Oh! Sorry. What are you doing, kid? Hello, Arthur. You know what? I don't know. Oh! 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 Why ain't you never been there. A total happiness. That's the thing you're saying, is it? Lenny? Lenny! Do you wanna watch at me! You slippery a little shit, ain't you? Lкий! Oh come on! Oh man! Get him! Get him here, Fuel! Get down from there! Oh no! You're nothing but hot! I am so mean... You're there. You're where I am! All night I am, I am. No no matter what my었어요 you have! ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como nos han contado la historia, esta misma historia, dos compañías, ya lo habéis visto Yo tengo bien claro con cuál me quedaría y la manera en la que a mí me gusta que me cuenten una historia Haciéndome meterme dentro de ella, la inmersión dentro de ella Esto es lo que hablaba en el anterior vídeo que hice sobre el análisis de Red Dead Redemption 2 Y por eso creo que hay juegos excelentes, buenísimos, ojo y vuelvo a decir que no lo puedo comparar con Assassin's Creed Odyssey Porque todavía no lo he jugado, lo tengo pero no lo he jugado Así que, esto es lo que yo creo que hace que un juego sea muy buen juego y un juego sea una obra maestra Me quedo en mi caso con el Red Dead Redemption 2, vosotros sacad vuestras conclusiones Y ya sabéis gente, si os ha gustado el vídeo, si me queréis dar like, suscribiros al canal o ahí abajo me dejaréis cualquier comentario Yo os voy a dar un abrazo así, de gordo, gordo, gordo Nos vemos en próximos vídeos, chao, chao Chau 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 Chau